Bienvenidos a Android Dialogues, donde hablamos con la gente de la comunidad de Android. Me llamo Gwen Tweetdow y estamos hablando con Juan Felipe Álvarez. ¿Dónde trabajas y cómo comenzó a trabajar en Android? Trabajo para Write Inc., una empresa en Nueva York. Se supone que yo era parte del equipo de IOS y resultó que íbamos a hacer la aplicación de Android y yo era, de la gente de IOS, el que más sabía de Android. Entonces terminé haciendo, o terminé en el equipo de Android. Pues Juan Felipe es uno de los organizadores de Medellín Android. Juan Felipe, ¿cómo comenzó Medellín Android? Medellín Android comenzó porque no había un Meetup de Android en la ciudad. Entonces dijimos como, ok, hay un Meetup de Google y hablan cosas de Google y algunas cosas de Android, pero no había un Meetup enfocado directamente a Android. Entonces hablamos con la gente que nos ayuda con el espacio donde tenemos el auditorio que se llama Ruta N y terminamos haciendo el Meetup de Android. Así sé, ¿existen muchos desarrolladores de Android Medellín? Creo que no hay tantos como deberían porque Latinoamérica es un país donde no es muy popular. Bueno, no se consiguen tan fácil dispositivos IOS y porque son muy caros. Entonces casi todo el mundo tiene son dispositivos Android. Pero sí hay mucha, mucha gente interesada en Android. Sí. Tuve la suerte de participar en el primer Meetup de Medellín Android y me alegría mucho que la sala está muy llena. ¿Qué son los planes para Medellín Android? Sí, nosotros también nos alegramos mucho de que hubiera mucha gente. Éramos probablemente 30 personas. Sí, 30 personas al mes. Y los planes ahora es, vamos a tratar de seguir haciendo una charla cada mes, mensual. Sí. Y vamos a tratar, nuestro segundo tema puede ser testing con Android, que es algo muy interesante. Sí, muy interesante, sí. Testing es muy importante. Si estás interesado en el desarrollo de Android y vives en Medellín, debes que venir a Medellín Android. Juan Felipe, si la gente quiere contactarte, ¿cómo puede hacerlo? Pueden contactarme en arroba, neviros. Sí. N-E-V-I-R-O-S. Ok. O, sí. Sí. Por ahí. Y muchas gracias Juan Felipe para hablar con nosotros. Gracias a ti. Y gracias a la audiencia. Y hasta luego. Bye. Bye. Chau. Chau. Gracias.